Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente les habla Gerardo Ávila, del Grupo Metafísico Valencia, transmitiendo nuevamente en coordinación con el Grupo Metafísico Caracas. Espero estén de lo mejor. Hoy, para tratar otro de los temas importantes y relevantes dentro de la enseñanza interna metafísica, que lo referente al movimiento del cuadrante de causación. El cuadrante de causación representa uno de los poderes innatos que tenemos todos nosotros, los seres humanos, tú y yo, para crear, para incluso poder transformar situaciones. Es un poder, este cuadrante de causación, que regularmente lo usamos de una manera inconsciente, a veces tóxica, y que son el producto por el cual a veces las cosas no nos van muy bien, muchos fracasos, sufrimientos, en fin, situaciones no armónicas. Y es por ello que aquí, debido a que uno de los propósitos de esta enseñanza es el que tengamos una mejor calidad de vida, tú tengas una mejor calidad de vida, progreses, tengas herramientas, cómo solventar situaciones del día a día. Aquí tenemos una de ellas. El cuadrante de causación que nos viene a presentar, pues es una conjugación de facultades inherentes a cada uno de los seres humanos, como es lo que es referente al pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción. Son elementos, entonces, que nos permiten nuestra existencia, movilizarnos, razonar, y también, como de algún principio, de crear, transformar nuestra vida. Es decir, dependiendo de la forma como utilicemos este cuadrante de causación, depende, entonces, cómo nos esté yendo en la vida. Y ahí, entonces, es donde viene la importancia de conocer y comprender su funcionamiento para estar consciente de ello, entonces, comenzar a utilizarlos de la manera armónica. Como lo menciona Mariano Rubén Seño, que es el cuadrante de causación celestial. Y dejar de usar, entonces, el cuadrante de causación tóxico, que es el que nos lleva a esas situaciones que no nos agradan para nada en la vida. Veámos. Para lograr lo bello, bueno, positivo, constructivo que deseo, necesites cómo mejorar tu apariencia física, ¿verdad? Estar más bella, estar más guapo, más elegante, para, si deseas, tener cambios en tu forma de ser. Si deseas, tener una profesión, o mejorar en tu profesión. Deseas tener provisión, dinero, que te vaya bien la vida, ser exitoso. Tener la tecnología de punta, es decir, tener la computadora de última generación, con el mejor procesador, la mayor capacidad de gigas de memoria RAM, de memoria de disco duro, el mejor teléfono inteligente, el último iPhone o el Android, que más te gusta. Todo ello es posible, tener los zapatos, pues, también del último momento. Y así, con todas las diferentes cosas, los diferentes detalles de nuestro día a día, podemos lograr obtenerlo, obtener los cambios requeridos de nuestra vida, a través de la comprensión y uso correcto, positivo, constructivo, del cuadrante de causación. O sea, vamos a ver los pasos del cuadrante de causación para comprenderlo. Lo primero que debemos tener, ante esas situaciones que mencionamos, pues, positivas, las que puedes estar necesitando, manifestar, cambiar o precipitar, tenerlo en tus manos, está el primero en pensarlo. O sea, primero, piénsalo. Esa situación, ese asunto que, ese ideal que quieres en tu vida, o ese objeto, o ese elemento que quieres en tu vida, primero, piénsalo. En la mente, crean las ideas. Es donde se crean las ideas. Y el pensamiento. Ya para que algo exista, tiene que primero alguien pensarlo. Nada existe si nadie lo pensó. Incluso la creación, como lo habla en el Génesis, primero lo pensó. Y tuvo la idea de la creación. Luego pensó, lo sintió, y lo decretó cuando digo, él, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y así, con los diferentes pasos. Entonces, ese poder, también lo tienes tú. Eso es lo primero que tienes que hacer para todas estas situaciones que desees, o actitudes que desees cambiar, primero, piénsalo. Luego, siéntelo. Que es como el impulso que le va a dar, realmente, el combustible, por decirlo de alguna manera, para que eso que estás pensando, comience, pues, a tener ese ímpetu para manifestarse. Luego, entonces, decrétalo. Es decir, tienes que pensar, piénsalo, siempre decir, yo, quiero tener más provisión en mi vida. Quiero tener diferentes fuentes de ingreso para vivir armónicamente, para poder dedicarme a la expansión de esta enseñanza, o para poder, pues, ir a las actividades, tener los libros, poder ayudar a los demás, tener una mejor casa, una mejor vivienda, decrétalo. Piénsalo, siéntelo y decrétalo. Y luego, paso, manos a la obra. ¿Qué significa las manos a la obra? poder tener en acción, tener una actitud preparado, listo, cualquier oportunidad que se te pueda presentar, de eso que estás decretando. Las oportunidades se presentan. Hay veces que las personas que están adquiriendo algo en su vida, y a veces se presentan las oportunidades y las dejan pasar. Comienzan a dar excusas, o a veces no darse cuenta de la oportunidad que a veces tienen frente a sus ojos. Entonces tenemos que estar siempre viendo, observando, vigilantes de las situaciones de entorno que nos pueden dar la oportunidad para aquellos que se nos van a manifestar y ir en pro de eso. Si necesitas un buen empleo, primero piensas que es el empleo que quieres. Lo sientes, yo quiero tal cosa. lo decretas y luego tienes que entonces irte a la calle a enviar currículum o ahorita, porque es más fácil que puedes hacer incluso en línea y enviar al correo electrónico de determinadas empresas y enviar tu síntesis curricular y ir personalmente. Y así, pues con las diferentes situaciones debes ir haciendo los pasos para buscar las oportunidades. ¿Quieres montar un negocio? Bueno, ve viendo qué producto quieres vender. ¿Cuáles son los proveedores de ese producto? ¿Necesitas un local? Bueno, comienza a ver dónde es el local que tiene la mejor ubicación para eso que quieres vender. Bueno, mira, yo voy a hacer unas ventas en línea, a través de internet, Instagram, bueno, Mercado Libre, las diferentes Marketplace. Bueno, comienzan entonces. a adiestrarte en el uso de esas herramientas. De repente, hacer un curso de marketing digital o buscar a un familiar, un amigo que sepa manejar esas redes sociales y te ayude. En fin, puedes buscar maneras o incluso, de repente, hasta te viene la provisión contratar a alguien para ello para que promocione tu negocio. y así, pues, con todo tiene que ver la acción. Se primero piénsalo, siéntelo, decrétalo y actúa con manos a la obra. son los primeros cuatro pasos que contemplan el funcionamiento del cuadrante de causación. Entonces, si eso que estás pidiendo está en ley es en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta lo tendrás. de eso ten la seguridad. Puede ser que algo que de repente tú creas necesitar realmente no te convenga. Incluso, pues, a veces, una pareja, personas que a veces se obsesionan con alguien, no es que yo estoy enamorado de fulano o estoy enamorada de fulano o fulana dependiente, pues, de la orientación sexual. Y se aferran a esa persona y andan detrás y esto y resulta que de repente esa persona no es la que te conviene. De repente lo que te va a dar es mala vida porque uno se ilusiona por lo externo ya sea por lo físico por cierta forma de ser o cosas que a veces uno cree. Hay personas cuando uno apenas está conociendo o a veces ni siquiera lo conoce hay personas a veces gente que dice enamorarse o siente atracción pues o ilusión emoción o la persona simplemente porque la ve y comienza a tener idea o imaginarse cómo es la forma de ser de esa persona y se engancha allí y pasa a veces a mí me ha pasado muchas veces que uno se ilusiona con alguien y de repente cuando la conozco no va pues con lo mío la forma de ser la forma de actuar la forma de tratar a otras personas en fin son detalles que uno se desilusiona esa ilusión creada por la mente de uno imaginarse cosas se cae al piso por no crearse ese ideal esa no es culpa de la persona sino que la persona es así y que simplemente sucede porque esa persona puede que no pues tiene su propia personalidad y su cosa que no a veces no es afín con otro personas que no a veces no son iguales pero sino que hace ciertas diferencias lo que hacen es como como penetrarse o sea lo que tiene uno lo tiene el otro de repente hay una pareja hay uno que es muy hablador y resulta que se junta con otra que es muy hablador muy hablador o sea ahí se compensan las cosas y así pues uno es más antiguo y dinámico otro es más pausado hay una a pesar de haber de ser aparentemente diferentes hay una concatenación que hacen un balance que me entre de dos de super lento imagínate no arrancan y si son todo demasiado dinámico de repente pueden tocar o ir pues no tener ciertos control o pausa en ciertas situaciones entonces así sucede entonces pero si está en ley es armonioso para todo el mundo ten seguridad en qué va a ser si no te conviene si no se da es porque no te conviene así tenemos entonces que dentro del cuadrante de causación está interrelacionado con otras herramientas o poderes que nos enseñan pues en estas enseñanzas una de ellas es la oración la oración científica el tema entonces oración científica y el cuadrante de causación la práctica de la oración científica es la máxima activación del cuadrante de causación celestial entonces que la oración científica entonces es la máxima activación ya que se compenetra todos los elementos del cuadrante de causación la oración científica el cuadrante de causación celestial como nos ha explicado Rubén Seño está el cuadrante de causación celestial y el tóxico el tóxico es que muchas veces como humanos utilizamos que es como hablé en un principio que se nos lleva a situaciones no muy agradables a fracasos debido a ello pues no comenzamos a pensar negativamente que en vez de ser que es todo lo contrario por lo que estamos hablando del cuadrante de causación es de pensar en positivo de tener ese sentimiento de que lo vas a lograr de decretarlo con seguridad y firmeza de que vas a obtener eso y actuar en pro de ello ¿ok? entonces esta oración científica es un conjunto de pensamientos sentimientos decretos y acciones positivas que transforman en perfección y armonía toda dificultad eso es lo que podemos hacer con la razón científica del cuadrante de causación entonces hay tres puede estar constituido pues en tres aspectos la oración científica la primera hacerla en el nombre de Dios lo primero que tenemos que poner es a Dios por delante primero Dios hablar incluso los mandamientos todo esto que poner a Dios por encima de todas las cosas por eso cuando nosotros decretemos hagamos esta oración científica primero Dios es decir en el nombre de Dios en el nombre de la presencia yo soy en el nombre de la totalidad de la vida en el nombre del absoluto como desees mencionarlo de acuerdo a la concepción que tengas de Dios primero hacerla en el nombre de Dios primer paso la oración científica segundo paso es decretar en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta decretar en armonía para todo el mundo es que eso que quieres obtener no daña a nadie ni que sea algo que le vas a quitar algo a alguien así que tú quieras una casa de casa entonces se la quite y cada otro para dártela a ti y dejen a esa persona en la calle eso no es armonía que sea de acuerdo a la voluntad divina pero se habla que sea de acuerdo a la voluntad porque la voluntad de Dios siempre es el bien Dios nos trajo a la existencia toda nosotros conformando toda esta parte de la creación pensando nuestro bien como si dirán ah bueno pero porque entonces hay que seguir oír estas situaciones en la vida eso no lo creó Dios eso ha sido producto del mal uso de este cuadrante de causación por parte de los seres humanos producto de los egoísmos producto de querer dominar sobre otros producto de no tener conciencia de que toda esta energía que está en el universo creada por esta energía divina que llamamos Dios la da para todos por lo tanto no necesitamos quitarle nada a nadie una energía inagotable infinita por lo que hay para todos no es como la concepción que se tiene de la riqueza a nivel físico que se cree que se van a agotar y se van a terminar entonces alguien quiere apoderarse y acumular más dejando los demás entonces no hay un equilibrio en la vida entonces la voluntad de Dios es siempre el bien eso es que siempre se pide de acuerdo a la voluntad divina para que entonces tampoco dañe a nadie y luego entonces bajo la gracia bajo la gracia y de manera perfecta sea armónico sea perfecto lo que quieres va a ser el mejor lo mejor de lo que tú estás pidiendo de manera perfecta y tercer paso dar gracias por recibir el don como si este ya hubiera se hubiera manifestado tercer paso es una actitud de fe fe es seguridad en lo que va a suceder es bueno esa es la fe entonces cuando tú ya le hagas gracias de antemano porque ya lo tienes tienes seguridad que eso se le va a manifestar ok entonces entonces como puedes hacer tu oración científica o utilizando estos tres elementos tú puedes hacer hacer las oraciones a tu manera ok tienes como aquí como un esquema una guía y ahí tú puedes desprenderte de hacer tus oraciones y decretos de acuerdo a cada cualidad que necesites entonces dentro de la oración científica podemos hacer entonces amada presencia de Dios yo soy en armonía para todo el mundo bajo la gracia de manera perfecta y de acuerdo con la voluntad de Dios y si está en ley yo decreto tal cosa luego decir gracias padre porque ya se cumplió aquí tienes entonces esta máxima es la máxima expresión del cuadrante de causación la oración científica ponla en práctica y verás puedes comenzar con cosas pequeñas comenzar con cosas pequeñas y se te van dando te va dando más seguridad ok se puede ir gradualmente aplicando la oración científica en conjunto con el cuadrante de causación teniendo siempre siempre una actitud positiva y verás entonces los resultados que cada vez que hagas esta oración científica tú simplemente cuando te recuerdes de la necesidad si no se ha manifestado todavía tienes que decir bueno ya yo decreté y Dios la vida está simplemente esperando el momento para que eso se manifieste no te angusties hay que tener paciencia y mantener siempre una actitud de expectativa gozosa en cualquier momento se va a presentar lo que tiene entonces es estar vigilante de las oportunidades que se te van a presentar para que eso se manifieste te encuentras aquí en la calle alguien comienza a conversar contigo y te dice no mira yo así no yo vendo tal producto esta cosa o tiene pues algún contacto para eso que necesita de diferentes formas te lo puedes comprar en la calle necesitas el dinero a veces uno caminando y te lo encuentras ah mira aquí está hasta ese punto puede llegar este poder que podría decirse mágico pero no es mágico es simplemente el cumplimiento de la puesta en acción de las energías de la ley de estos elementos creadores innatos en cada uno de nosotros que es por lo cual como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios pero acá redundancia del creador de todo lo existente luego tenemos entonces el ser interno y el cuadrante de causación también hay una interrelación entre nuestro ser interno esa presencia yo soy nuestro Cristo el ser interno la divinidad que cada uno lleva por dentro o sea la divinidad que llevas tú por dentro se le denomina el ser interior esa esencia de vida que permite que tu corazón lata a cada instante de que tu respiración se mantenga constantemente procesos de pensamiento sentimiento todo eso se actúa esa energía es la divinidad que está en cada uno de nosotros está en ti y se activa por medio de la radiación de una especial bendición ya sea para ti o para otra persona realizada con el cuadrante de causación celestial ¿cómo es esto? ¿cómo es que yo voy a realizar mi ser interno utilizando el cuadrante de causación? vean de esas personas mala onda o mala vibra ¿qué tienes que hacer? si quieres activar de su ser interno tienes que verlo a los ojos envíale buenas vibraciones miralo a los ojos con la mejor intención y proyectale el pensamiento el sentimiento de acción del más puro amor visualizando su perfección y decretándole bendigo tu Cristo interno esa persona que quieres entonces que se transforme comienza a actuar de buena manera que puede ser alguien de tu familia tu hijo tu hija tu pareja o alguien pues de la calle pues darle esa bendición puede lograr entonces transformar su vida ya que va a ser pues esa energía al bendecirle el bien ya que todo lo que se bendice se multiplica por eso siempre uno tiene que decir lo bueno y cuando diga uno de una bendición decir bendigo el bien te bendigo queda abierto cualquier cosa todo lo que bendice se multiplica si bendice algo que no sea bueno se va a multiplicar porque lo estás haciendo tú dirás que no estás consciente de ello bueno la ley es la ley siempre bendice el bien bendigo tu cristo interno eso es algo que también puedes hacer para ti mismo puedes decirte a ti mismo bendigo mi cristo interno mirarte internamente ver esa energía dentro de ti que se nos dice que está incluso tiene su asiento en el entrecejo en la glándula piñal visualiza esa energía en ti siéntela el latido de tu corazón en tu respiración en cada sentimiento que tengas en tus pensamientos siente esa energía vibrando vamos a conjugar el cuadrante de causación con la llama violeta la llama violeta y el cuadrante de causación la llama violeta es una energía divina con efecto radiactivo que si se aplica con el cuadrante de causación puede manifestar orden libertad misericordia perdón transmutación y milagro la llama violeta es la llama de la magia del ceremonial no estamos hablando no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando que tiene una energía que tiene un efecto radiactivo poderoso entonces si lo aplicamos utilizando correctamente el pensamiento el sentimiento la palabra y la acción logramos que manifieste se manifieste trayendo orden en tu calle donde vive hay un desorden hay basura hay gente perturbando boca la llama violeta en tu país hay ciertas situaciones coartando la libertad la llama violeta necesita que una se haya una manifestación de la misericordia y del perdón la llama violeta quiere transmutar algo negativo el poder de la transmutación es transmutar lo negativo en positivo si hay algo que está discordante en tu vida en tu casa en tu país la llama violeta quiere que se manifieste en milagros que tengas protección la llama violeta entonces la llama violeta es la energía que permite transmutar todo lo negativo de cualquier índole no hay límites para ella esa llama violeta tiene esa capacidad de transformar de transmutar cualquier negatividad es un poder beneficiente de la vida misma que se puede transformar asume ese color violeta o sea que se le llama la llama violeta entonces cuando lo negativo destructivo se le aplica la llama violeta decretando la de la boca para afuera de forma mecánica en automático puede que tenga algún efecto pero no hay seguro es decir que si usted simplemente de manera deportiva cuando hay una situación dice no llama violeta no tiene sentido es como decir cualquier cosa recuerden que el cuadrante de causación implica el segundo paso es el sentimiento cuando tú lo sientes tiene otra connotación en tu forma de decretarlo o sea por lo menos cuando usted tiene a su pareja que están muy ilusionados con ella que le dicen te amo y lo abrazan y sienten ahí esa es la acción tú dices te amo y yo también te amo como suena eso eso le falta sazón así igual con estas energías necesitan el sentimiento la llama violeta sentirla visualizarla para que esa energía tuve realmente transforme lo que tú necesitas transformar en tu vida o en tu entorno entonces donde para realmente transmutar algo tóxico con la llama violeta tienes que pensar visualizar concentradamente que lo negativo se disuelve sentirlo profundamente tomar acciones no que te ha quedado brazos cruzados pero a ver que pasa para que esto se manifieste y decretar con firmeza a eso negativo primero dices le quito poder o sea primero lo neutralizas quitándole poder y luego afirmas yo soy la llama violeta consumiendo y disolviendo toda negatividad entonces ya sabes la clave para todo esto primero le quitas poder neutraliza que se quede ahí paralizado luego con la llama violeta lo transmutas lo visualizas si es una persona discordante ve la transmutada y ve la actuando entonces armónicamente sin hacerte daño ni haciéndole daño a los demás y así con todo en una situación que requiere liberación quita le dices le quito poder y visualiza entonces como se manifiesta la libertad como las cosas mejoran como comienza a fluir la economía como comienza a manifestarse la salud de esa persona saludable si en el caso es de salud si es de provisión de esa persona pues o vete a ti misma rebusando con dinero agarrando oro diferentes tipos de moneda euros dólares bolívares de todo sin límite hay que tener esa visualización concentrada y ver esa llama violeta actuando se requiere del sentimiento de la visualización del pensamiento de la palabra y la acción lo que tienes que actuar pues moverte en pro de lo que vayas a hacer necesite si en el caso que necesites transmutar una apariencia de enfermedad tienes que actuar también yendo al médico tomando la pastilla el medicamento que te indique el doctor de que es parte de ese proceso estamos en el plano físico tenemos que ayudarnos con también con esa herramienta física ya cuando se logre la maestría ya es otro asunto puede que una persona entonces pueda simplemente invocar estas energías como el de la llama violeta transmutar cualquier apariencia de enfermedad al momento como lo hacía el maestro Jesús que también tú puedes hacerlo como él todas estas técnicas es la que él ha aplicado y que la que han aplicado todos los sabios todas las personas pues que han logrado todo este proceso de evolución o de conocimiento de estas energías ha sido utilizando estas técnicas así que bueno ya la tienes a la mano ya la conoces ahora te toca razonarla comprenderla y llevarla a la práctica para comprobarlas estas enseñanzas son una ciencia a través de la comprobación de la experimentación en tu vida diaria puedes corroborarla bueno esto es lo que quería compartir hoy con ustedes frente entonces al funcionamiento del cuadrante de causación el cual entonces le va a permitir le va a permitir a ti poder transformar situaciones poder como hablamos un principio mejorar tu apariencia física hacer mejor en tu forma de ser solventar situaciones de provisión de dinero de cualquier índole de tu vida utilizando el poder el pensamiento sentimiento la palabra a través de los decretos y la acción bueno muchas gracias por su atención será entonces hasta una próxima oportunidad ayudar a iniciar j ahí Gracias.